En los últimos días a través de las redes sociales, especialmente mediante el portal denominado Planeta TV HD, que dirige un tal Julio César Jara desde la ciudad de Juliaca, se difundió la noticia de que los jugadores del club Alfonso Garte no estaban entrenando por la falta de pago de sus sueldos y amenazaban con no jugar su siguiente partido, y es que antes no les cancelaban lo que supuestamente les debía. Ante esta situación que obviamente generó malestar y preocupación, conversamos con Daniel Marón Barra, presidente del club Ugartino. Él fue claro y contundente en responder sobre estas especulaciones, además de anunciar que se tomarán medidas necesarias en los siguientes días. Bueno, ratificar lo que siempre hemos anunciado, nosotros como club, a diferencia de los demás equipos de la liga número dos, trabajamos con pavos anticipados, no pagamos por debengue, o sea, obviamente no pagamos mes trabajado, mes pagado, mes por adelantado, y este mes hemos decidido hacer las cancelaciones de los jugadores a un 60 o 70% en muchos de los casos, todavía es de que, de que, este, ustedes saben que se reapartura el libro de pases, ¿sí? El libro de pases para, para poder, este, nosotros, escribir o escribir a nuevos jugadores, talentos que puedan venir al club. En ese sentido, si es que el profesor Eric, luego de un examen minucioso, logra indicarnos a nosotros, así, de que se va a separar a algunos jugadores y se va a recibir su contrato, estaríamos causando erogaciones que no ameritan, pues, el desempeño de ellos en, en, en la institución. En ese sentido, hemos sabido salvaguardar ese, ese pago en exceso que podríamos hacer, manteniendo, pues, los pagos por adelantado, pero considerando, pues, plazos que nos garanticen no echar a perder también, pues, el patrimonio o bien dineros que nos pueden servir en un futuro. El libro de pases se va a reabrir, sabemos, pues, de que dentro de la institución tenemos que trabajar para ver quiénes son aquellos miembros, sea parte administrativa o sea parte, bueno, de nuevos jugadores, que están proveyendo de información que, en verdad, dañan a la institución. Y como lo dice usted, hay un medio, obviamente, que básicamente maneja, me parece, redes sociales, que tiene mucha afinidad, y lo puedo decir, mucha afinidad con el anterior entrenador del equipo, y que, a través, pues, obviamente, de un apoyo, como se dice, planificado, están pretendiendo causar daños a la institución, toda vez de que el profesor Eric Charapa Torres ha venido trabajando desde la mejor, de la mejor manera, y sacando la mayor cantidad de puntos que no hemos podido obtenerlos, pues, en la primera parte de nuestra participación en Estaligados. En conclusión, lo que usted nos está indicando es que realmente no se le adegudaría ningún porcentaje de sueldo a los jugadores ugartinos. Es más, respecto al mes de mayo, ya tendrían adelantado un 50 o 60 o 70% de su sueldo. Todos. Esa es la verdad, señor Marón. Así es, nosotros trabajamos con todos adelantados, y eso es reconocimiento público, siempre lo hemos manifestado, y sinceramente ha sido un error que hemos cometido al inicio de nuestra gestión este año, toda vez que por desconocimiento y aplicando las normas que regulan a la Copa Perú, habíamos trabajado, pues, con pagos adelantados, no sabiendo de que en el jugo profesional se suscribe un contrato inicial y se paga al momento de terminar un primer mes de trabajo, o sea, se trabaja obedeciendo, pues, el principio del debengue, ¿sí? El debengue, o sea, se trabaja y se cobra, ¿sí? En ese sentido, bueno, nosotros hemos seguido manteniendo ese tipo de pagos, pero nosotros podríamos fácilmente motivar o tomar decisiones que nos puedan, nos pueda hacer regularizar esta situación en un futuro próximo, si es que no hay compromiso por parte de los jugadores, porque de verdad, aquellos que están brindando esa información e inclusive sienten malestar por la forma como estamos trabajando, y no entienden de que nosotros trabajamos inclusive por adelantado a diferencias más crueltas, en verdad, son personas que no están sinceramente comprometidos con la institución. Sin embargo, nombres, en verdad, a mí me gusta tomar las decisiones cuando tengo la seguridad plena de quién motiva estas circunstancias, por ahora estoy seguro que simplemente son esos medios que se avalan de las redes que administran para poder causar daño y perjuicio a una institución, a una persona, que sinceramente van a ser, obviamente, contradecidos al momento en que salga, pues, o que salga así como ahora, ¿no?, la luz hacia todo el público, ¿no? Se espera que los resultados positivos en el fútbol sigan acompañando al club del pueblo, pero es evidente que se requiere hacer urgentes correcciones. No se puede tener a jugadores improductivos y tóxicos en el plantel, es decir, se impone una purga necesaria, tienen que irse aquellos jugadores que encima que no rinden en la cancha, impulsan acciones que desestabilizan al equipo, pese a tener pagos adelantados como no ocurre en ningún otro club de fútbol del país.